La segunda generación del Porsche Cayman es más ligera, más rígida y más potente que la anterior. Si el primero ya era un deportivo muy apreciado y recibió muy buenas críticas, este nuevo Reptil es uno de los mejores y más divertidos deportivos que el dinero puede comprar. ¿Cuánto dinero? Algo más de 74.000 euros para esta variante S. Hoy estamos probando en motor pasión el Porsche Cayman S, un deportivo de motor central de 325 caballos. ¿Vienes con nosotros? Esta versión tope de gama del Cayman monta detrás de mí un 3.4 litros Boxer de 6 cilindros que suena así de bien. Este coche es un auténtico deportivo, de los que te hace disfrutar cada curva porque le encantan las Corrupt. Quizá no sea tan rápido como el 911, pero al ser más ligero su comportamiento es muy bueno y en carretera de curvas es una maravilla. Si ya de por sí es una bestia, con el modo Sport Plus es todavía más radical. Los cambios de marcha son instantáneos. Para poner a prueba este pequeño alemán nos hemos ido en busca de buenas carreteras y nada mejor que en el norte de España para encontrar atractivas rutas veraniegas sin derretirse en el intento. El Cayman ha madurado. Ahora sigue los pasos de su hermano mayor, el Porsche 911, al que se sigue pareciendo. Eso sí, el motor en este modelo está colocado en posición central, lo que supone un comportamiento más neutro y unas reacciones rápidas pero predecibles. Donde más se asemeja ahora al 911 es en el interior, mucho mejor acabado y con materiales de mayor calidad. Una de las principales quejas sobre el anterior Cayman era precisamente eso, su habitáculo, pero esto ya no es un problema. El interior del nuevo modelo, inspirado en el Paramera y el 911, sí nos hace sentirnos en un coche caro. El cambio PDK de doble embrague y 7 velocidades es de los mejores del mercado y además permite reducir el consumo de forma importante. ¿Nos creeríais si os decimos que marcó un consumo de solo 6,6 litros en autovía? A pesar de conseguir consumos muy bajos en carretera, el Cayman sigue siendo un deportivo de los que te dibuja una sonrisa en la cara. Acelera de 0 a 100 km hora en 4,7 segundos y alcanza los 283 km por hora. Mucho se ha hablado de su dirección eléctrica, aunque a nosotros nos parece de muy buen tacto y realmente precisa. Podemos colocar el coche donde queramos. El equipo de frenos es suficientemente potente y el coche es muy estable en frenada. Aún así, si pensamos darle un uso intensivo en circuito, lo más lógico es optar por los frenos carbonocerámicos de mayores prestaciones. Al ser más ligero que el 911, da la sensación de que este Cayman sería capaz de poner en apuros a su hermano mayor en un tramo de curvas. Si Porsche no ofrece el Cayman con más potencia y motores más grandes, es precisamente por no pisarle el terreno al todopoderoso 911. Además, es un coche que podemos utilizar perfectamente en el día a día, ya que es cómodo en ciudad y ofrece más espacio para el equipaje del que parece. Para sus dos únicos ocupantes hay sitio más que suficiente. Allá por donde pasamos con el coche somos el centro de atención. Nadie se resiste a mirarnos en esta bala roja. Si tuviéramos que elegir entre el Cayman y el 911, lo tendríamos claro. Puede que sea más lento, pero es el más agradecido de conducir. Es, quizá, lo que debería ser el 911. Nosotros nos quedamos con el Cayman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!